Estas dos son Laura y Mariana Antes de que todo se fuera a la Ay Ari, mira que me consiguió un saldigo por ahí Oye, Laura, y cuenta el chisme No, Ivánix, es que estoy reconfundido con Laura Porque estoy sintiendo cosas por otra cosa Ay, pero espérate, ¿cómo se llama la vieja o qué? Pues empieza por Emi Ay, parce, es Mariana, ¿cierto? Yo sabía Oh my God Test your light Test your light Test your light Test your light Y y y y y y y y yo Lo E B I Am I y meu E ¿Acaso no les enseñaron respeto en el aula, jóvenes? Bueno, muchachos, y esto sería todo el story time. Fede, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? Estoy haciendo la historia con Mary. Baby, ¿qué estás haciendo? ¿Va a dejar a mi hermana tirada a Daniel al altar? Rápido, fíjale. No, no, vámonos, vámonos. No, no, vámonos.